Ok, hola a todos los pequeños gigantes, había estado desaparecido un buen rato en todo lo de redes sociales, bueno en Instagram y Facebook creo que no tanto, pero aquí sí lo tenía bastante descuidado el canal de YouTube, tuve complicaciones con mi computadora, fue todo un rollo y aparte unas competencias, hubo un Norseca que fue en Tepic, agarramos quinto lugar, afortunadamente me tocó ganar un premio individual, pero la próxima competencia ahorita es una copa panamericana que estamos en Canadá, en Gatinao exactamente, fueron aproximadamente 36 horas de viaje o hasta un poco más, nos movimos de Durango a la Ciudad de México en camión, Ciudad de México a Toronto, Toronto a Ottawa o Orawa como le quieran decir y de Ottawa nos movimos a Gatinao en camión y creo que de hecho Ottawa y Gatinao están en el mismo lugar, han de ser como municipios cercanos, fueron casi 36 horas, fue algo muy cansado, muy desgastante, pero finalmente estábamos aquí en el hotel, vamos llegando y la neta es algo muy bonito, es un hotel espectacular, se los voy a presumir un poquito, ok, entramos y lo primero que tenemos es un mueble aquí a nuestra derecha, donde tenemos de que varias compartimientos, rendijas y demás cosas, luego tenemos esta super televisión plasma que a la vez está enorme, es dos camas super cómodas, matrimoniales cada una, este señorcito que está chido para trabajar y también tenemos esta super ventana con vista perrona a la ciudad, esta competencia se va a llevar a cabo del 9 al 17 de agosto, después de esto una vez concluida esta etapa de Canadá, vamos a irnos a Europa para una gira de preparación allá previa al mundial y luego iniciar el mundial que va a ser el 27 de agosto me parece, 26-27, es nuestro primer partido contra, si mal no recuerdo, Estados Unidos, ahorita en este torneo de Canadá nos tocó el grupo de Brasil, Puerto Rico y Canadá, entonces son grupos de cuatro me parece y vamos a jugar contra estos tres, ahorita la selección brasileña llegó casi junto con nosotros al hotel, apenas nos estamos instalando, yo todavía ni abro maletas ni nada, está todo ahí, apenas voy a empezar a hacer mi relajo, mi desastre para condicionar, pues quería que vieran un poquito todo aquí, no grabé como tal todo el viaje porque fue una friega enorme, estuve cargando muchas cosas y estar cargando tanta cosa y aparte traer la cámara en la mano es misión imposible y aparte es muy agotador, entonces solamente grabaré todo lo que pase aquí y para más practicidad tanto, bueno no suya pero sí mía, me parece que hoy será día de descanso y al parecer mañana o pasado tendremos juegos de preparación, no estoy 100% seguro contra quién, creo que va a ser uno contra Brasil y no sé si Canadá nos quiera jugar o nos vaya a jugar, no estoy del todo seguro pero sé que Brasil sí, ahí los mantengo actualizados, así que buen día a todos los pequeños gigantes, mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de voleibol y en este video vamos a hablar de la Copa Panamericana del 2022 que se está llevando en Gatineo, Canadá. Vamos a ir para el entrenamiento de la mañana, es como una hora y media más o menos y solo vamos a hacer cancha y un poquito de gimnasio, han pasado tres días desde que estamos aquí en, no sé si es Quebec, no sé si es Gatineo, es Canadá pero no sé cuál es el nombre de la ciudad, hemos tenido juegos de preparación contra Chile, contra... Y Canadá también, ajá, han sido juegos buenos de preparación contra ellos, voy a guardar un poquito la cámara ahorita porque está lloviendo afuera. Hay que correr, ya se y yo nos equivocamos de shorts y el camión ya nos está esperando ahorita. Mira, era shorts, negro y traíamos rojo hace ratito, todo al ciento. Este es el camioncito en el que nos vamos a estar moviendo, les voy a enseñar un poquito de las calles de acá, la neta está súper bonito Canadá. Armando el piso y saludan. Te va a hacer famoso ya. Ah, gracias. Ve, ándale. Gracias. Gracias. Pues ahorita ya terminamos el entrenamiento de la mañana, no grabe mucho sobre el entrenamiento, aquí solo les dejo las instalaciones que la neta, están increíbles, la cancha tiene como mil rayas para básquet, handball, tenis, badminton, voleibol y casi waterpolo si hubiera agua también ahí. Justo después de nosotros llegó el equipo de Canadá, son todos los que jugaron en olímpicos, no sé si son contra los que vayamos a jugar, pero ojalá que sí. Y ahorita ya vamos llegando al gimnasio, aquí están todas las instalaciones, les estoy mostrando en este momento la cancha en donde vamos a jugar, la voy a mostrar de que mejor. Está el partido de Chile contra Cuba, ya estuvo también Brasil contra Puerto Rico y ya estuvo Estados Unidos contra Dominicana. No sé si hay algún juego que se me esté pasando, creo que no, pero ahorita los vamos a ver todos. Nosotros vamos contra Canadá ahorita y ya estamos viendo más o menos así contra quienes vamos. Me parece que no es el cuadro de olímpicos, pues no es el que jugó en Tokio, pero hay una combinación entre ellos y algunos de la categoría del cuadro B. Sigue siendo un equipo muy competitivo y buenísimo, entonces vamos a... estoy emocionado, creo que va a ser un gran juego. Chéquense para acá como son las instalaciones de la cancha, está increíble todo aquí. Ahorita como tal no hay así tanta, tanta gente, pero todavía falta como una hora y media, casi dos, para que inicie nuestro juego. Yo creo que sí, espero que sí se llene, vamos a ver qué tal. Esto es todo lo que grabaré hasta ahorita, ya no grabaré más, pero adelante, hasta después de que termine el partido para, pues, concentrarme al juez. Ahí nos vemos. Tres horas después. Pequeños Gigantes acaba de terminar el juego. Otra vez. Estoy emocionado, estoy emocionado. Le vuelo a nerviado con el ángel, le vuelo a nerviado. Todo el mundo la quita. Pequeños Gigantes acaba de terminar el juego ahorita contra Canadá y la neta es que ganamos. Sí, ganamos, fue un buen juego. Fue a cinco sets la cosa. Perdimos los primeros dos, ganamos los últimos tres, estuvo bien intenso todo el partido. Creo que jugamos muy bien y es el primer partido de la competencia. Vamos México. Y ya vamos terminando ahorita la sesión de gimnasio. Fue como una activación rápida con ligas, la verdad. No fue tan demandante porque ahorita va a ser el juego en la tarde. A las dos de la tarde nuestras van a ser como a las, a la una de Ciudad de México. Solo una hora de diferencia. Andaba pensando en el horario de mi familia. Mi familia está en Tijuana y ahí sí son, sí son tres horas. Chequen el parque. Ahorita les voy a tomar unas, unas fotos aquí, unos videos para que los vean. Está muy bonito. Transmite paz, no sé. Lo veo y me dan ganas de poner una casita aquí y venirme a vivir para acá. Está súper bonito. Chequen. Es increíble, es increíble. Aquí están las sillitas y todo como para que nos sentemos o la gente se siente. Como para que se sienta aquí nomás a ver al mar. Entonces veo la silla y digo, ay sí me gustaría o que alguno de los de mi familia estuviera aquí conmigo. O Alondra para, para comernos una pizza juntos aquí. Luego también todo aquí, todo el parque tiene como una ciclovía. Todo, todo. Entonces hay mucha gente de que viene con su familia. Otros, hay viejitos que vienen aquí juntos y están los dos en pareja. En la bicicleta. No sé, yo estoy, estoy fascinado con este lugar. Es increíble. Y este es el complejo donde estamos jugando. Es algo enorme. Está gigante y vean todo. Está hermoso también. Creo que ya se los enseñé por dentro el día de ayer cuando fue el juego para Canadá. Muy, muy buenas las instalaciones en este torneo norteca panamericano de Ottawa, Canadá. Ahorita está el primer partido que era el de Canadá contra, miento, ¿cuál Canadá? Era Cuba contra Dominicana. Ese es el primer juego de la ronda de hoy y después de nosotros ya vamos contra Brasil. Entonces ahorita ya vamos con el vestidor. Acá anda Zahid. Y ya nos vamos a cambiar. Yo creo que a partir de este momento, igual como les dije ayer, ya apago la cámara para la concentración. Arre. Éxito México. Poco más que unos minutos más tarde. Aquí hubo pequeños gigantes. Aquí ando de vuelta. Ya terminó el partido. Ganamos, ganamos 3-1. Creo que tuvimos un inicio un poquito difícil. La cagamos en algunas cosas al inicio. Pero si pudimos corregir, segundo, tercero y cuarto los ganamos. Entonces ahorita ya toca ir al hotel. Ya terminó el partido por hoy. Mañana toca Puerto Rico. Es el último juego de la fase de grupos. Y ya ganando ese partido, que esperamos ganarlo y vamos a darle con todo para que así sea, pasaríamos directo a la semifinal. Entonces iríamos contra el segundo lugar del grupo A. Creo yo que va a ser Chile. O Estados Unidos, uno de esos dos. Aún no lo sabemos, pero solo queda esperar. Vamos muy bien. La verdad estoy muy contento. Vamos para el hotel ahorita. Estoy orgulloso de todos mis compañeros y de este grupo de trabajo. Sale. Ahorita les actualizo más cosas en el hotel. Muchos meses después. Y bueno, después de todo esto terminamos perdiendo un partido muy importante versus Puerto Rico. El último en la fase de grupos. Posterior a eso tuvimos un juego contra Chile. El cual también. Se nos fueron cinco sets. Ambos fueron juegos muy buenos donde creo que hubo bastante aprendizaje. Pero por detalles, por detalles se nos fueron de las manos. Y tal vez se preguntan que por qué cambié tan drásticamente el escenario y así. ¿Dónde estoy ahorita? En este momento pues ya estoy grabando esto unas semanas después de que todos los eventos hayan ocurrido. Pero en su momento no lo terminé de grabar. Porque pasaron algunas cuestiones ahí y no quiero meterme en detalles. Pero hasta ahorita pude terminar la grabación de este vlog. Siendo sinceros, con esta competencia en Canadá como que me fui con un sabor agridulce. Porque pudimos haber tenido un mucho mejor resultado. Pero hubo momentos muy buenos. Hubo momentos buenos en donde sentía que el equipo tenía un alto rendimiento. Y otros picos donde batallábamos demasiado. Solo debemos seguir. Seguir, seguir, seguir. Y encontrar un poquito mejor ese equilibrio para conseguir un rendimiento constante en cada una de las competencias. Y sí, creo que el resultado que obtuvimos que fue el quinto lugar no es el que nos hubiera gustado tener para nada. Claro que nos hubiéramos querido meter al medallero. Pero hubo bastante aprendizaje creo yo. Y lo importante es que siempre dimos el 100% de nuestro esfuerzo. Y así se debe mantener siempre. Creo que estamos creciendo. Vamos por buen camino. Es complicado. No les voy a decir que es fácil. Son equipos duros todos. Contra los que jugamos no hay rival sencillo y a este nivel. Pero me siento feliz de ser parte de todo esto. Estoy contento de tener la oportunidad de representar a mi país en cada una de las competencias que se han venido presentando. Y pues independientemente del resultado, en las buenas y en las malas, que viva México. Así que saludos a todos los pequeños gigantes. Con esto terminamos el blog de Canadá. Espero seguir contando con su apoyo incondicional porque neta le estoy metiendo mucho esfuerzo a todo esto. Tanto a la cuestión de los entrenamientos, partidos, competencias, los blogs, hacer estos videos con ustedes. Y compartirles un poco o mucho de la experiencia que estamos viviendo. Que estoy viviendo al menos yo con todas estas competencias que he tenido a lo largo del mundo. Porque próximamente se viene un blog también muy bueno del mundial. Y espérenlo porque de eso sí hay muchas cosas para contar. Les mando un abrazo enorme. Ya saben si son nuevos en el canal y quieren seguir viendo cosas de volleyball o vlogs con cosas sobre mi experiencia jugando fuera. Suscríbete y si el video te gustó porfa regálame un me gusta. Porque con eso me ayudas muchísimo a continuar creciendo en este proyecto. Les mando un abrazo enorme. Aquí están mis redes sociales. Cuídense pequeños gigantes. Y si tienen internet, ahí nos andamos viendo. Adiós. 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 Adiós.